A través de ahí no es pase, amar la trama más que desenlace, amar la trama más que desenlace. Camino por la vida en tu compañía, mi mano en tu cintura, colgando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como vos pesando, como quien pensaba reivirlo pisando, como quien sabe que cuenta con la calentera, sin nada más que hacer, que acariciada serás. Amar la trama más que desenlace, amar la trama más que desenlace. Amar la trama más que desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mismo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan con un mismo número en distintos lados. Un paso exacto en los sentados, con los ojos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos, han conseguido el peor de arena de la plena. Amar la trama más que desenlace. 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 ¡Gracias!